¿Cómo estás viviendo este momento político y específicamente el Consejo Deliberante este que estás viviendo en estos días? Muy bien, es un desafío día a día, día nuevo que comienza, es un nuevo desafío. Me parece que hay un buen nivel de debate dentro del Consejo, con distintas miradas, y esa pluralidad justamente le da también riqueza a la discusión, en donde me parece que, salvo algunas excepciones, hay un respeto por el otro muy importante, más allá de las ideas y más allá de los debates que se lleven adelante, y me parece que justamente hay que ir planteando cosas en donde nosotros podamos presentar un municipio, digamos, más modernizado, más potente, empezando a dejar atrás, digamos, algunas acciones y prácticas institucionalizadas que han dado quizás resultado durante algunos años, pero me parece que es otra etapa de la gestión pública municipal, en donde nosotros, desde el Consejo Deliberante, además de cumplir con nuestro rol de fiscalizador político de la gestión del intendente, también podamos acercar ideas que ayuden a un San Isidro más moderno, que tenga más que ver con los tiempos que corren. ¿Qué le falta a este San Isidro? Porque los vecinos siguen acompañando la gestión del pocismo desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué le falta a tu criterio? No, me parece que hay cosas que, digamos, que tienen que ver con la información pública, digamos, de poder brindar un poco más de información de la gestión del día a día. O sea, ahí hubo una encuesta que se hizo con el tema de los árboles y el tema de las veredas, que me parece que es un principio a una consulta participativa. Sí, árboles o veredas, árboles y veredas. Si bien es medio tramposo, porque las respuestas eran solamente cerradas, y me parece también que hay una responsabilidad indelegable de la municipalidad, que la municipalidad ahí plantea una trampa en esa pregunta, en donde los vecinos se hagan cargo de cosas que se tiene que hacer cargo el municipio, quizás es un principio de apertura. Yo lo que creo que le falta a San Isidro es eso, apertura. Y me parece que a San Isidro lo que le falta, Rubén, es una cuestión puntual que plantea el desarrollo local. Yo no me conformo con tener un San Isidro que sea un gran barrio residencial, digamos. San Isidro tiene que tener alguna característica que sea el desarrollo, como otros municipios tienen que el desarrollo es la náutica, como otros municipios tienen que el desarrollo es la industria automotriz, otro que sea la industria del plástico, otro que sea, San Isidro tiene que tener, digamos, una marca de desarrollo local que a mi entender tiene que ser el turismo. Y me parece que en eso no se está trabajando.